Sí, son cosas por ahí que pasan, situaciones en el partido, pero la alegría la comparto con esta jugadora y compañeras que la verdad que ha sido un torneo hermoso para nosotros, no solo como equipo, sino como grupo, así que felices, a pesar de esto, felices. El equipo supo reponerse porque estaba jugando un gran partido, ¿no? Sí, está dando lo mejor y bueno, ahora a ver qué será, por ahora me dijeron que no es una guince, pero me toca hacer una placa, pero felices porque era el objetivo y lo cumplimos, estuvimos, como se dice, rompiéndonos toda la mitad del año y hoy lograr esto es una gran alegría. Sí, por suerte sí, se nos dio con todas las chicas, es un equipo nuevo, se integraron tres chicas que el año pasado jugaron en otro equipo, que es el Fred Estará, el canto llamado Cepa. ¿Qué tuvo Cepa para ganar la final contundentemente? Por suerte pudimos lograr que llegue la primera pelota para poder hacer el juego que practicamos, por suerte. Por ahí queda el sabor agridulce de la lesión de Ana, ¿no? Sí, sí, por mala suerte, por una pelota larga, bueno, pero sí, según dicen que no es nada, por suerte, así que podamos seguir. A festejar ahora y a pensar luego en el segundo campeonato. Muchas gracias. En realidad era un resultado muy buscado este año por las nenas, es un equipo que estamos armando de nuevo, se nos fue una de nuestras mejores jugadoras, está jugando en la Universidad de La Matanza y habíamos perdido otra jugadora que se fue a estudiar en la Universidad de La Rioja. Así que realmente muy contentos, era un resultado que buscábamos, era difícil, un buen equipo ya está, pero creo que hoy el equipo funcionó muy bien, están entrenando duro y esperemos mejorar para que vayan a jugar en la Liga Regional representando a Catamarca. Se vio por ahí un equipo muy parejo en todas las líneas, ¿no? Tanto en ataque como en defensa. Claro, sí, al no ser tan altas, las chicas tienen que buscar un equilibrio entre la defensa y la recepción, entonces el ataque es un fuerte del equipo al no tener tanto bloqueo, pero ha salido un partido muy parejo, ellas han perdido muchas pelotas en recepción, creo, eso no le ayudó a Analy a armar bien, pero indudablemente es un equipo fuerte. Ahí respondieron bien también porque Ana Fernández venía jugando un gran partido hasta la lesión y el equipo no se sintió tanto la ausencia de ella, ¿no? Indudablemente es lo que tendrían que mostrar para que vean las chicas y los varones, que no es importante tener seis jugadores, es importante tener doce jugadores, porque en algún momento se presenta una situación como esta y hay que resolverla. Y gracias a Dios Rocío jugó muy bien porque Ana Laura, la polla, es una excelente jugadora.